Uh, uh, I like the way you puttin' it on me La chica so sexy Freaky, freaky Freaky, freaky Me gustan malas, no me las traigan bien buenas Por favor, dame la juje que yo lo de avena Leche de cena, leche de desayuno Ella sabe que yo me la como hasta de ayuno Yo le doy el freaky, freaky Ella me pide el froco Pero yo no le paro porque yo soy un loco El moreno negro, sí, es de grandes ojos Pero yo tan claro que yo le brego No soy loco con el freaky, 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 freaky Ella le gusta que yo le martille el chiqui Freaky, 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 freaky Cuando salimos a la avenida Todo el mundo se queda bien kiki, 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 kiki Que la maltrate, que le dé el freaky, freaky, freaky Kiki, 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 kiki Freaky, 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 freaky Donde amigas, take the chicas back to the villa Take a shower, mucho sexo, man, I got a happy hour Hit belly, hit rumba, mucho muchachas, showin' de tatas Pollo and papas, tacos and fessas, pronto cubasta, dinner and dresser She said me pinga mucho grande Hit it on Friday Hit it on Sabado Buenos Aires, bitch, you gotta go I like the way you puttin' it on me Last chica so sexy Freaky, 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 freaky I like the way you puttin' it on me Last chica so sexy Freaky, 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 freaky Freaky, 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 freaky ¡Gracias!